Walter Ruiz Díaz, integrante de APIC, de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales y Comerciantes de William Morris, de Urlingham. Hubo un episodio muy violento con alguien que se identificó como de parte de Acuña y que aquí solamente puede hacer política o puede mandar quien esté con el Intendente de Urlingham. Sí, es así. Es tristísimo que a esta altura tengamos que vivir estos hechos en un distrito donde intentamos trabajar en función a la comunidad y tener que estar amenazado, inclusive con una actitud violenta dentro de mi propia oficina y delante de la familia y aún con golpes y con una violencia verbal impresionante diciendo que los que mandan en el distrito son ellos, los acuñistas. Y que por más que yo intentara hacer lo que quisiera hacer en función a un diario que estamos sacando para la Asociación de Comerciantes, que eso no iba a salir a la calle porque ellos mandan en el distrito. A mí me parece que es terrible tener que vivir estas cosas. Es tristísimo porque en la medida en que la sociedad se va descomponiendo de esta manera y es muy grave, es muy grave tener que vivir esta amenaza y en el final con la policía que intervino, en el final decir que vos no podés salir a la calle porque no vas a poder salir a la calle. O sea, hubo amenazas hacia tu persona y además hubo violencia física donde también terminó lastimada tu esposa. Sí, absolutamente. Estaba mi hija también, bueno, mis hijos porque trabajamos todos en la misma oficina. Si intentan callar lo que intentamos hacer en función al beneficio de la comunidad, creo que van a fracasar, absolutamente. A la verdad no la calla nadie. Y nosotros trabajamos en función a una comunidad que intenta desarrollarse en paz y en una función tranquila. Y lo que estamos viviendo en el distrito, la verdad que hoy yo lo estoy viviendo personalmente y sentirte amenazado y venir verbalmente y de una manera muy agresiva en la propia oficina de uno, donde uno ya está en tu propia intimidad, me parece que esto es muy grave. Esta persona ingresa y automáticamente empieza a proferir toda esta clase de amenazas. Sí, ingresó diciendo que si me creía sabaleta, que yo no me la aguantaba por más que me creía un sabaletista. Y que era lo que pretendía hacer en función de beneficio a este hombre que está trabajando, a mí me parece, de una manera tranquila y honesta. Y que ellos son acuñistas y que son los que van a mandar en el distrito. Que tenemos que pedir permiso para hacer lo que sea.